Bueno, hablando de hipocresía y viendo cómo el globalismo se las gasta, pues tenemos una buena noticia, porque la siguiente noticia dice que el derechista Víctor Orbán ha arrasado las elecciones de Hungría y además dice la noticia que George Soros ha perdido todo el dinero que ha invertido para echar a Orbán. ¿Puede ser una primera victoria para acabar con el sátrapa globalista de Soros y con su dominio global de prácticamente la mayoría de las democracias, entre comillas, occidentales? Bueno, sería un factor fundamental a tomar en cuenta a la hora de ver las previsiones a futuro, porque el pueblo húngaro no se dejó seducir por los medios de comunicación internacionales, por las ONG y por los líderes que están siendo apoyados por este magnate para trastocar las políticas internas de los países. Así que creo que hay que darle un aplauso a los húngaros que decidieron por su propio interés y no por el interés de los actores extranjeros que se dicen seducir a las élites internas para cambiar y trastocar los mecanismos de gobierno, las estructuras y en particular las agendas que se tienen para con la sociedad. Creo que en este momento podemos observar en Hungría un ejemplo y que hay que aplaudirlo, pero hay que mantenerlo también en órbita porque también hemos visto cómo se acechan todos esos órganos que están tocados por Soros y por las élites globalistas para atacar y permitir que en el caso de los opositores sean capaces de torpedear un gobierno que tiene previsto el señor presidente de Hungría. Y otro aspecto importante es que hemos visto cómo se han movido en esta semana que concluye todo lo que son los paquetes de medidas que, si bien es cierto, se están empujando hacia Rusia, se dice que se le van a suspender los fondos a Hungría si este nuevo gobierno, que es el gobierno de hace tres periodos, insiste en mantener relaciones económicas y comerciales con Rusia y seguir comprando el gas. Esta discusión se plantea no solamente en Hungría, sino también en otros países porque necesariamente se está calibrando lo que es la respuesta a no comprar gas ruso y buscar otras alternativas para suplir la energía y lo que son los gastos internos, la inflación y todo lo que debe pagar el ciudadano por una política que a todas luces pareciera no ser beneficiosa en estos momentos para los bolsillos de la gente, pero que la Comunidad Europea y Estados Unidos, entre otros aliados, está empujando sin tener un colchón para sustituir la energía, el petróleo y el gas ruso que está siendo eliminado prácticamente de casi todos los países de la Comunidad Europea.